Frank, vení. Ay, como cabina, eh. A ver como va la cocina. Cuidado, ma. A ver, Frank. Está mirando todo. Vamos, vamos, Frank. Vení, Frank, vamos. Frank, empieza a comer todo. Vamos, Frank, vení. Tú no tenés nada para romper acá. Vamos, vamos, vamos. Vení con amigos, vení. No se aprecia, eh. Pablo, se aprecia así, no sabe lo que es. ¿Frank? No, pero afuera sí, así no sabe. Ella no le ha entendido la parte de afuera, ¿no? Debes estar cinco minutos afuera. Cerrá la puerta porque es frío. Vení. Segunda vez que te lo di. ¿Con este calorcito? Sí, calorcito. Hay que hacerlo antes. El tipo lo sacó en una cocha. Esa es tan boba. Por algo te dicen las cosas. Frank, cuidado, Pablo, tenía atrás tuyo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo, padre? ¿Qué pasa? Ah, ya te gustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere hacer pichí él. ¿Dónde lo van a hacer? Tienen que poner alguna cosa para hacer pichí. ¿Qué pasa? ¿Está volviendo? Está volviendo, reconociendo el... ¡Mmm! Jano, Jano. ... ¿Qué pasa? Todo bien.